Fútbol Picante Buenas noches, muy bien. ¿Qué pasó Luis? ¿Cómo andas? Hola Ángel, compañeros, buenas noches. Un gusto y un placer estar aquí con ustedes. ¿Suponías ver a Brasil un sábado por lo menos? ¿Cómo? ¿Suponías ver a la selección de Brasil? Sí, es que no se entendió nada, tienes razón. ¿Suponías ver a la selección de Brasil por lo menos este sábado? No, yo creo que no. ¿Ni por el tercer y cuarto lugar? No, la verdad, como viene jugando Brasil, yo creo que fue lo mejor que le puede haber pasado a Brasil. Tiene que reestructurar muchas cosas. Eso es cierto. ¿Qué pasó, querido Ricardo? ¿Cómo andas? Bien Ángel, tú buenas noches, saludos a todos. Paco, ¿qué tal Ángel? Un gusto estar aquí con todos ustedes. ¿Esperaban ustedes de este lado por lo menos ver a la selección mexicana este sábado? No. Yo sí, yo no. Bueno, yo sí lo esperaba. Yo sí lo esperaba, por lo menos en los cuatro primeros, sí. Por lo menos en los cuatro primeros. No, yo no, porque el cruce siempre marcó que era Argentina o Chile y yo siempre, por lo que le habíamos visto a esta selección con Juan Carlos Osorio, no encontraba argumentos futbolísticos para pensar que México podía ganar ese cruce ni contra Argentina, ni contra... Hubiéramos necesitado que Bolivia y Panamá se hubieran metido en ese grupo para que entonces sí el cruce me parece le beneficiará a México. Si no, le va a ser muy difícil. ¿Tú te imaginabas, Roberto, Estados Unidos jugando hoy o mañana? No, es que yo no me imaginé nada. Más bien fui viendo el torneo. De antemano sí pensaba que de la zona de CONCACAF, México tenía mayores probabilidades. Llegaba en mejores condiciones. Hubo una leve recuperación, creo, del fútbol estadounidense o de la selección estadounidense. La vi mejor, sin tampoco acercarse siquiera a lo que era hace dos años este equipo, pero sí un poco mejor de lo que había sido en anteriores torneos, en los más recientes, con Klinsmann. Y al equipo mexicano lo vi más o menos normal hasta que se aparecieron los chilenos. Bueno, ya terminó el partido, uno por cero gana la selección de Colombia. Vamos a repasar lo que se dio el encuentro. En el primer tiempo se origina el gol de la selección de Colombia en un muy buen servicio de James, que termina en gol una buena jugada. Y después Estados Unidos y Colombia dieron un buen segundo tiempo. Los dos lo intentaron. Uno incrementar el resultado y el otro, por lo menos, el empate. Luis. Sí, aquí vemos la jugada del gol. Precisamente James, que tiene la visión, la técnica, la capacidad de levantar la pelota. Da un buen pase, que hace un reciente perfecto el jugador colombiano. Y después llega Baca barriéndose, hacer un contacto con la pelota. O sea, no hace un buen contacto, es medio circunstancial, pero suficiente para dar un efecto y acaba marcando el gol de la diferencia. Aunque fue un partido creo que entretenido, Estados Unidos trató, luchó, peleó, hizo lo suyo, tuvo algunas oportunidades, balones en el poste. Pero vaya, creo que Colombia es un justo tercer lugar en esta copa. Veíamos esa de cuadrado, Paco, impresionante. Sí, gran jugada. Luego veíamos el disparo ahí. El servicio para goles de Arias, jugador del PSV. Sí, lo de cuadrado lo platicábamos con Roberto, hubiera sido un golazo, porque además así lo intenta. Termina, me parece, imponiéndose Colombia, en dos ocasiones a Estados Unidos. Queda claro que el equipo colombiano está por encima del estadounidense. No recibe gol, le hace tres en dos partidos. Aunque vimos una mejor cara de Estados Unidos que el primer partido. El primer partido fue un desastre. Al resto del torneo para Estados Unidos es lo que mencionaba Roberto, un poco de ese Estados Unidos en su mejor momento con Klinsmann. Aunque lo de Argentina yo lo cuestionaría. Lo que pasa es que estaba muy reciente el 7-0, la tremenda zarandeada con el equipo mexicano. Entonces ahora resulta que los estadounidenses lo manejaron muy bien y perdieron nada más 4-0. Cuando salieron a perder 4-0, o sea, salieron a no ser goleados. En ningún momento, y entiendo que hay diferencias, pero en ningún momento pretendieron competir. Y creo que no debe haber partido en torneo alguno en que no pretendas competir o no vayas. Eso sí me decepcionó a los estadounidenses. O sea, iban a perder contra Argentina, pero creo que les hubiera convenido perder de otra forma. Como dijimos de los bolivianos, contra Argentina también. Sí, también. Le metieron tres y ya no me metan más. Además, cosa contraria, la verdad, a lo que vimos también contra Panamá. Panamá contra... Panamá contra... ¿Qué fue...? ¿Argentina? Contra Chile. Contra Chile. Contra Chile, que trató, luchó y peleó y hizo cambios propositivos. Tratando de hacer algo cuando ya era un marcador y dicho albutado. Era 4-1. Sí, termina 4-2. 4-2. Pero sí, Panamá por lo menos hay jugando, ¿no? Con la cara, como decimos en el largo de los futbolistas, con la cara en alto. Pero sí, los Estados Unidos contra Argentina fue una vergüenza realmente. Pero sí fue una selección que vino de menos a más. El primer partido de Estados Unidos contra Colombia. Sí, muy flojo. No sé si fue el nerviosismo del debut o qué implicaba, pero una selección que dejó mucho que desear. Y yo creo que a veces es la peor versión en esa etapa de Klisman que habíamos visto en Estados Unidos. Y después se fue componiendo, aplicó nuevamente ese orden, esa disciplina tática, esa concentración, el nunca bajar los brazos. Y le alcanza para llegar a una semifinal. La verdad que quiero o no quiera para ellos es histórico. Estados Unidos y México ambos pelearon mejor en otras ediciones de Copa América. Sí. En las que no habían tenido la tremenda ventaja de jugar como locales. No sé cuándo vuelvan a tener una oportunidad de este tamaño. Les pregunto también por el tema del tercer y cuarto puesto. Muchas veces se dice, ya no tiene mucho chiste, pero ¿cuántos no quisieran de repente colarse como el tercero del certamen? Y que suele ser, quizá porque ya no pelean mucho, partidos agradables. Y este no acabó desentonando, me parece, Ricardo. Un momento en el que el partido acabó siendo atractivo, ¿no? Sí, dos equipos más relajados, más sueltos, con rivales mutuamente más accesibles para Colombia y Estados Unidos. Que lo que fue Chile y para la selección de Klisman, evidentemente la de Colombia. O sea, ¿hay mucha diferencia entre el uno y el dos? No, sí, mucha. Me parece que esta copa va a terminar colocando en los tres primeros lugares, a mi entender, a las tres mejores elecciones que tiene el continente. Independientemente de lo que pase mañana, creo que entre Argentina y Chile están las dos mejores elecciones que hoy tiene todo América. Y en cuanto a talento, al plantel, a la calidad de sus futbolistas, no me queda ninguna duda que hoy es Colombia ese tercer lugar. Que lo termina ganando hoy con a lo mejor más apuros o más justo el marcador de lo que a lo mejor alguno otro se hubiera podido imaginar por ese primer partido de fase de grupos que abría el torneo. Pero sí me parece que es un torneo que va a ubicar a las tres mejores elecciones del continente en esos tres primeros lugares. Ese es un buen tema. Si ponemos a las dos camisas y me parece que están por encima de los demás, Argentina y Chile, y si luego uno pone a Colombia y a Estados Unidos, y si luego uno pone a la selección mexicana. No, Estados Unidos no es la cuarta mejor, eso sí es evidente. ¿No es la cuarta mejor? No. No, 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 en América. No, evidentemente no. Yo no lo creo. Yo hablo de las tres primeras. Por eso les pregunto, es una Copa América. Yo hablo de las tres primeras, me parece que es indudable que para mí son estos tres. O sea, entonces México y Estados Unidos sí están muy por debajo del continente. En este torneo ganan bien los estadounidenses el cuarto lugar, pero eso es decir que son la cuarta selección en América. No, Brasil en cuanto se recupere, que además ahí lo de Brasil sí criticable porque lejos del nivel que debería alcanzar. Yo creo que en los tres partidos fue mejor que el rival, no supo plasmarlo en el marcador, en dos de ellos. Y después ahí está el nivel de exigencia, este nivel de exigencia que aquí no existe. Estás fuera Dunga, me puedes explicar lo que quieras, un fracaso de este tamaño no se perdona. Y en México puedes ser goleado, puedes recibir la goleada histórica de los partidos. Y no pasa nada, estamos muy apenados nada más. O eso dicen ellos, ¿verdad? Dicen todos. No pasa nada. Entonces, desde que tú estableces el nivel de exigencia más elevado, aspiras a mayores cosas. Yo sí espero a una selección brasileña que muy pronto la vuelvas a poner entre las potencias sudamericanas, por supuesto. Pero sí, también creo que la selección mexicana, la estadounidense, bien manejadas, pueden competir en Sudamérica, abajo de esas dos o tres potencias. Pero no ganar Paco, esa es la pregunta. Porque parece que está muy por debajo la CONCACAF que la CONMEBOL. Mira, la CONMEBOL. Bueno, si tienes Argentina, Brasil y Chile, es obvio que la CONMEBOL está por encima de CONCACAF. Pero no se decía hace poco, Paco, que México estaba por debajo de Brasil y Argentina. Nada más. Bueno, yo no lo escuché. No lo digo que alguien a quien lo haya dicho. Creo que nunca nadie. Muchas veces ha dicho, México está por debajo solamente de Brasil y de Argentina. ¿Está a la par de Uruguay o está... Puede competir. Es que ver, a ver. No, estando bien armado puede competir. Hablando de la actualidad del fútbol, hoy México, yo sí creo que México está por encima de Uruguay, por ejemplo. Por encima de Perú, de Venezuela. Es que, quitando el resultado, quitando el resultado contra Chile, yo sí creo que México está debajo de Argentina, de Colombia y de Brasil. Sin duda. Hoy por hoy. Y de Chile. De Chile, de Brasil, Argentina y Colombia. ¿De Uruguay no? No, no. Yo creo que México, hoy por hoy, está por encima. Pero Uruguay tuvo mejor mundial. Yo creo que... Pero no, yo te hablo de la actualidad. El mundial fue hace dos años. Ya pasaron algunas situaciones. Ahora, lo del tercer y cuarto lugar, yo sí creo que se tiene que jugar. Sí le das posibilidades a algunos jugadores que no han tenido la oportunidad de jugar. Le das algunos minutos. Aunque ni Peckerman ni Klinsmann le dieron tantas facilidades a los suplentes, entre comillas. Hicieron muy pocos cambios. Hicieron muy pocas rotaciones. Realmente, para lo que uno esperaría. Y después, oye, sí es un orgullo llevarte al tercer lugar. Para mí, yo creo que sí está bien este tipo de partidos. Y jamás ha habido comparación entre Conmebol y Conkacaf. En reiteradas ocasiones, yo veo como un tema a seguir. Si hay comparación entre Conmebol y Conkacaf, no hay comparación. Imagínate una eliminatoria, Paco. Pasarían los mismos, ¿eh? La Copa del Mundo. Está bien. Pasarían las mismas elecciones. Porque juntarían los boletos que da Conmebol y que da Conkacaf. Estaríamos hablando de... Ocho, nueve. Ocho boletos, más o menos nueve. Ocho, nueve. Serían los cuatro. Siria, México. Pero se se reducen las plazas, no sumando las de Sudamérica con las de Conkacaf. Se se reducen. Porque estamos hablando que son tres en Conkacaf y cinco en... Tres y media en Conkacaf. Cinco y medio y tres y medio, ¿no? Son nueve. Sí, son nueve. Cuatro y media, ¿no? No, pero... Van cuatro directos. Cuatro y medio y tres y medio. Cuatro y medio y tres y medio. Exactamente. Van cuatro directos en Conmebol, ¿no? Son ocho boletos. Sí. En teoría. Supuestamente. Entonces, México ganaría uno de esos boletos sin problema. Pero si fueran seis boletos o cinco boletos, entonces, sí, quién sabe lo que pasaría. Ahí sí tengo mis dudas. Yo estoy también con Luis. Ahí ya no sé si sería tan... Claro, Luis Roberto, pero no tendrían por qué reducirlo. No, no. Si compitieran juntos, que sería buenísimo para el fútbol. Ahora, con lo de Chile, mucha gente se asusta, ¿no? Por supuesto, son ocho plazas. Imagínate la diferencia de decir, en el Azteca me juego contra los chilenos un boleto. Que seguramente no se lo jugarían contra los chilenos. Pero a lo mejor con Paraguay sí, con Perú, con... Pero yo sí creo que las probabilidades de asistencia para México no variarían. Y eso, vuelvo a repetir, sí, solamente se se reducirá. Mantendo las plazas, por supuesto que México calificaría y ayudaría a aumentar en el presupuesto fútbolístico. Y que es un absurdo, porque se maneja que por los viajes, el otro día lo decía Barak Fever con mucho tino, Asia es más grande, si lo quieres ver a lo ancho que lo que es América a lo largo, y los equipos juegan todos contra todos su eliminatoria, ¿eh? No hay de que, no, pues cómo voy a viajar de Medio Oriente a no sé... No, pues viajan y juegan. Pero, por ejemplo, ¿dónde anda Ecuador ahorita en la eliminatoria? En una muy buena zona de clasificación. Es increíble, es increíble. Segundo. Los dos primeros son Uruguay y Ecuador. Estamos por encima de Ecuador en este momento. Bueno, ¿de este Ecuador? Es segundo de los días. Yo sí creo, a ver, es que no hablemos de la historia de Ecuador, de la historia reciente de Ecuador, hablemos de la actualidad. Es mejor. De este Ecuador, no, pero es que eso no lo sabemos hasta que nos enfrenten. Eres competitivo. En visita recíproca. Es que eso no puede decir si estás por arriba o no. Yo creo que en Sudamérica, como ya se dijo, hay tres selecciones que mandan y no es de ahorita, desde hace mucho tiempo. Brasil, Argentina y Uruguay. Y ahora Chile. Uruguay, que fue durante mucho tiempo. Uruguay tuvo un periodo muy malo de tinieblas. Resucitó en 2010, porque realmente Uruguay no daba una. Y vino la generación. Y ahorita ya viene una generación de jugadores ya viejos, que ya tampoco han dado más el ancho. Y viene una generación nueva de chilenos, que han tomado, como ha pasado hace dos eliminatorios, era Ecuador, que andaba muy bien, que calificó para el Mundial de Alemania. Y de repente es Paraguay. De repente es Paraguay. Y otra vez. Por eso. Brasil y Argentina, como dicen, comen aparte. Eso es una realidad. México sí está para competir. Con Ecuador, con Chile, con Colombia, Paraguay, Perú. ¿Desde cuándo las cosas, no? Ahora. ¿Desde cuándo no se actúe? Eso sí es como se jugó contra Chile, la verdad. Porque con todo respeto, ahí sí, o sea, no vas a pasar, no puedes competir ni con... Bueno, no vas a tener ninguna selección porque se van a ofender, van a decir que nosotros estamos exagerando, pero así no compites con nadie. Porque acuérdense... Con esa frialdad, con esa indiferencia, con ese temor escénico, con ese... o ese exceso de confianza, no compites con nadie. No se trata de ser negativos, pero acuérdense del hexagonal de México. Acabó yendo a un repechaje. No, bueno, pero accidentes hay. Argentina fue a un repechaje también alguna vez. O sea, no ha sido ya sencillo ni siquiera para México la eliminatoria en la zona. Argentina, como dice, fue también a un repechaje con Maradona, o Maradona incluido, y con un lugar en Australia. Luis, ¿y qué declaró ahora el técnico Tite? ¿Qué declaró? Ojo, que Brasil, si no se ponen las pilas, está en riesgo de quedar fuera del Mundial. Lo dice Tite, que es un técnico reconocido en Brasil. Bueno, yo sé, pero la historia va cambiando. ¿Sabes qué pasa? Independientemente del técnico, esta generación de futbolistas brasileños, nada que ver con las anteriores, ¿eh? Nada que ver con las anteriores. Paco, Roberto, mencionaba hace algunos minutos un tema que también me parece importante. Esta Copa América se jugó en Estados Unidos. ¿Qué pasa si esta Copa América se juega en Argentina o en Chile? Como fue la división anterior en Chile. ¿Qué hubiera pasado con las elecciones? Y lo pongo ahí, de la CONCACAF, con Estados Unidos, o con México, o con Costa Rica. ¿Qué hubiera pasado? Me parece que todavía el nivel... Ya pasó, Ángel. Ya pasó en el 95 en Uruguay. No sé si hubiera variado tanto. Y Estados Unidos llegó, ¿qué? ¿A instancias semifinales? Sí, sí. Dejando fuera a México. Y pasó en el 2011 jugándose en Argentina y Uruguay echó Argentina. Es decir, hoy en día no hay garantía. Ahí está el tema, Paco. Entonces, nos hemos ido estancando. Nos casamos.